Llegó el momento ya de separarnos En silencio, corazón, dice y suspira Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor Las campanas de la iglesia suenan triste Y parece que al sonar también te diste Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor A donde vayas tú, yo iré contigo En sueños junto a ti yo viviré Mi voz escuchará dulce amor mío Diciendo lo que sufres por tu amor Mi corazón alborrarte de tal feliz te espera Y en tu corazón yo voy a donde quiera Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor Vaya con Dios, mi amor Vaya con Dios, mi amor